Un corazón tan grande, como las arenas del mar Y después de doscientos años, no ha dejado quemar Hazte humilde, fuerte y robusto, no como el vecino, comanse donde Hoy de fiesta está el mundo, celebremos todos juntos Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar No son uno ni son dos, sino doscientos años que han pasado Desde su nacimiento, con júbilo y con gozo Estamos compartiendo las visiones que tuviste desde que era pequeño Un regalo para todos en todo el mundo, este ser y tú lo tengo aquí bien profundo Partemos juntos, que somos uno, seleccionamos para siempre que lo sepa el mundo Viviendo en el futuro, que tú soñaste, sistema preventivo, que no dejaste Historia contaste, frases confiaste y con tu trabajo sus asesores nos dejaste Padre, maestro, siempre visionario, con la juventud, hombre solidario Docemos todos este aniversario, sin decirlo dos veces, estamos bicentenarias Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor Don Bosco espera, que descubras el tesoro del que tanto un día nos habló Don Bosco espera, que unamos nuestras voces y cantemos juntos esta canción Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes